Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Y hay tantos delitos que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco, joto, atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalle No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba al gente quien les digo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos encis Pa' ponerme más feliz, unos paisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina Cuando grabo, represento a Nuevo León Junto a mi carnal, el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa left y bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se pague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Abrace cabrones, llego el mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bola y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas no es barata Encida por los desbarata Con cada escalón que sube Yo tuve La suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño Que me bajes de su nube Los mandé pa' su casa Y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien Que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero darlas de grande Pero si me tiras la neta me tocó humillarte Soy capitán, llegó el estandarte Tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de Marte Tú dale like y comparte México lindo y bandido Diario adiósito le pido Que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos Locos de remate Ja que mate No hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera Se pone violenta No importa el rango Toda la raza jalándole duro Si hay algo seguro Es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente Los de alzada controlando Se roban la atención Ya saben quiénes son Vatos locos con sazón Como el de un corridón No quiera tomarme el pelo Siendo todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale Y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón Se tatúan de corazón Tres colores en el pecho Morirían por su nación Aunque su puto gobierno No los puso en la situación De no terminar la escuela Y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mí Policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 Palacagua Aguas Que es tierra caliente De chapas hasta chihuahua Va, va, va Oji, pi, yo Oji, pi, yucas Guanas, Montequín Aguas, Tijuas, Sustanucas San Luis Potoyez Mataulipas La Puebruca Dime si uno loco Acá tienen lo que buscas Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Puro hip con mexa perros 2023 2023 Ey, yo, ey, yo Chau, chau, chau Somos la Santa carna Ey, ey, tal Pachillones de la plaza Oye, DJ, un beck en los scratches Desganzada, mi perro No saben quién soy o sí Viva México, cabrones Yo hago lo que se me da la gana Ella Hoy está en mi Young Jax En el anti-papá Pa' toda mi clica Pa' todo mi barrio Pa' todo mi barrio Misma bandera Por el vecindario Como de sicario Toda mi clica Todo mi barrio La coso ya se la sabe Siempre es el vestuario Le sigo con la misma clica Cada vez se hace más rica Pendiente no me mortifica Tierra en la boca Porque se salpica Suena mi pol Me pide el manduzica La bola cada vez más chica Se dice polla Y se platica Puros pelones Los cacas predican Tirando barras Como DVD Saludo a mis compas Dentro de carcela Ya en el caballo Bandera de mes Tomando caguamas Pa' saciar la sed Hago lo que se me da la gana Sigo trabajando Pa' tener más ganas Como borrego Ya se la sabe pana Todos los días De la semana Ya ando tristado Portando trabajo Pero sale verga Luego no me trago Tengo problemas Luego me relajo Que se los lleve A todos el carajo Por mis pecados Mi Dios me perdona Ya son bastantes Por la misma zona Junto con mi clica Que no me abandona Sigo donde mismo Siguiente mamona Porque nos tocan La misma acera Una balacera Todo mi barrio La misma bandera Hasta calavera Pa' todas mis clicas Pa' todos mis barrios Pa' todos mis barrios Mi misma bandera Por el vecindario Como de sicario Toda mi clica Todo mi barrio La cosa Ya te la sabes Siempre es el vestuario Porque el barrio Bandido Está encendido Estamos rodeados De líos Y no son míos Loco Yo estoy tranquilo Acá en el río Dios cuida De los míos Que no la pido Ando con los más tumbados Se mira mi clica Puto wey zapado A mí no me interesa Lo que tú has pasado Cállese a la verga Y hágase por un lado Que me vale verga Lo que tú vivas Lo que tú piensas Lo que tú escribas Rendo mi porro Gasta saliva Mi banda Puro pa' arriba Ya no quemando Y no se encierro A las perras Le damos fierro Ya no me quemo Padre me espero Sonríe Llegué primero Todas mis copas Fumando macizo Ahora es arriba Ya no es en el piso Un puño en la caga Pa' cuando ande visto Yo así lo quiso Todo tranquilo Bailando en el hilo Y ya no vacilo Andamos tranquilo Pa' todas mis gregas Pa' todos mis barrios Pa' todos mis barrios Mima bandera Por el vecindario Como de sicario Todas mis clicas Todos mis barrios La cosa Ya te la sabes Siempre es el vestuario Pa' todas mis clicas Pa' todos mis barrios Pa' todos mis barrios Mima bandera Por el vecindario Como de sicario Todas mis clicas Todos mis barrios La cosa Ya te la sabes Siempre es el vestuario ¡Suscríbete al canal! 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 No es justo que tú ya no sientas nada, si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo. Dime por qué tú me mentías, nada sentías, no lo perdonó, me va a doler. Voy a tratar de tomarme el dolor, voy a sacarte de mi corazón, pero al estando que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy. Sufro por culpa de mi mala suerte, como me duele no poder tenerte, no poder verte, quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte. Ya ando sufriendo porque no te veo, no sé qué cargo que me siento reo, andaba arriba, caí pero feo. Ya no me escribes, ya no te leo, ya no le tomo sentido a la vida, desde que no estás no dejo la bebida. Ando dolido desde tu partida, como chingados de cierres de herida. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo. Ahogándome en alcohol, ya ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo. Ahogándome en alcohol, ya ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Desde que ya no estás me siento solo, me dejaste con el corazón roto. Ya no te escribo, cómo te extraño, quiero mi niña volver a tu lado. Ahora que fumo me siento algo raro, extraño tus besos, también tu regaño. Quiero que sepas que ya hace unos días, me encontraba perdido en la bebida. En una cantina miré a tus amigas, les pregunté que si cómo seguía. No contestaron, ellas se burlaron, será difícil volver al pasado. Ahora soy otro, ahora he cambiado, me la llevo a arrebatar todos lados. Quiero que sepas que no te he olvidado, hey, no te he olvidado. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo. Ahogándome en alcohol, ya ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo. Ahogándome en alcohol, ya ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Yo representando Sonora, ese es Lefty, papá. Así nomás viejo, puro caborca, salud y rengolorado, Sonora viejo. Luis R, con Riques, es el Lefty, papá. Papá, ¿le puedes decir a mi mamá si me puedo quitar mis trenzas? ¿Viste la foto que te mandé? Muero, a veces siento que me muero, no puedo seguir pero quiero, tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero. Cada que te vas yo me muero, me falta siento que te quiero, me hace sentir mil mariposas, que raro me siento. Me siento porque yo me muero, cada que te vas de mi lado, me siento de más agüitado, me siento raro que no sé lo que me está pasando. Tú, eres, lo que yo más quiero en mi mundo, te pienso ya cada segundo, me duele el corazón porque no te tengo conmigo. Una habitación oscura queda cada que te vas, mis ojos tristes también ganas de llorar. Es tan difícil, ya no lo puedo ocultar. Vuelve, 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 vuelve conmigo, anda y después te vas. Dame un abrazo que ya no puedo esperar, me estoy muriendo solo de tanto pesar. Muero, a veces siento que me muero, no puedo seguir pero quiero. Quiero, tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero. Cada que te vas yo me muero, me falta siento que te quiero. Me hace sentir mil mariposas, que raro me siento. Dime, anda, dime si fue el destino porque no puedo creer. Los días pasan y yo esperándote a ver, el tiempo mar ya no se quiere detener. Vuelve, 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 vuelve conmigo, anda y después te vas. Dame un abrazo que ya no puedo esperar, me estoy muriendo solo de tanto pensar. Como ves y por un día y vemos como le hacemos para volver a mirarla de nuevo. Después corremos a donde sea, voy contigo, tú sabes que nos queremos. Cuando puedo asegurarte que lo que quieres seremos. Porque una habitación oscura queda cada que te vas. Mis ojos tristes también ganas de llorar. Es tan difícil, ya no lo puedo ocultar. Muero, a veces siento que me muero, no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte. Porque yo me muero, cada que te vas yo me muero. Me faltas siento que te quiero, me haces sentir mil mariposas, que raro me siento. Oye Tony, la shit pasiva está en la casa, el Celeste y papá. Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera. Porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Traigo el estilo más puto pesado. Soy de Sonora del río Colorado. 6-5-3 represento mi estado. Yo pura verga me quedo callado. Tengo todas mis clicas que me hacen el paro. Bato no la cague porque sale caro. No me mire feo, no me mire raro. Que no me interesa su pinche descaro. Ya está caliente machina allá afuera. Puro pendejo deseando que muera. Pero pura madre bajo bandera. Yo me cargo una puta traquetera. No me diga que aquí no hay otra manera. Solo con los míos circuló la acera. Revienta mi corazón, siento que se me acelera. Más tente callao, callao, espera. Muchos traicioneros me han llamado amigo. Cree que me la creo, yo nomás me río. Yo sé lo que traigo, él me pegó un suspiro. Quisiera pegarles en la frente un tiro. Pero nada, 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 pero nada, 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 nada. Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera. Porque pura madre cambió. Muchos me dicen que soy bien grosero, que canto pura tontería. La neta me vale macizo, que vergas critican si esto es cosa mía. Que si ando quemando María, que si mi alma ya vendería. Que si gane la lotería, parece que son policías. Todo tranquilo por el terreno. Me voy calmado, todo todo seneno. Soy mexicano, te orgullo, amor, neno. Me marcan al fondo, que quieren lo bueno. Yo me traigo el feeling cuando ando, llega. Todo bien rayado, chamaco, que pega. Me matan tornillos, me faltan tuercas. Hazme mala cara, te mando a la verga. Y es que así soy, no se ponte culero. Ya me cansé, dame todo tu dinero. Ya le llopió, le cayó el meromero. Tame gotera, traigo un aguacero. No ponga perro, pate ese pendejo. Hace un chispo que yo ya no me temo. Siempre pa' delante, nunca paso, te cambié. Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera. Porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera. Porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Dímelo Toni. A-D-W-P. 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 La chispa si yo estoy en la casa San Luis Sonora Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo lupu Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tupu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame a salir de aquí Ya no más Dulú Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Prendí un cigarro de narrato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Que eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de narrato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Que eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Prendí un cigarro de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso no sé que habría hecho Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo Me congelaba, me dolía, me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo, cero ruido, hasta miedo me da Es un infierno esta vida que me fue a tocar Malditos sean mis demonios, me quieren matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Vete a apagar la vela Prendí un cigarro de narrato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de narrato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Si va a doler, si va a doler, si va a doler que duela Y anda mariposa, vuela, se va a apagar la vela Ah, vuela, eh, vuela, pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Ey, vuela, eh, vuela, pero llévame contigo Que tengo tanto frío Tengo frío, me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo, la calaca llora Llama a emergencias que la muerte es la que me devora Me va a llevar, dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro de narrato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de narrato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Ay, 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 ay Oye, Tani Préndete otro loco Está chis masivo, estáis de acá, sacabrones Eh, yi, salió San Luis Sonora Oye Es el Empty, papá Es el Empty Es el Empty Es el Empty Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho traicionero me ha llamado, amigo Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente y un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que se ando quemando María Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado, todo sereno Soy mexicano, te orgullo, moneno Me marcan al fondo, que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega, todo bien rayado, chamaco, que peca Me faltan tornillos, me faltan tuercas Hazme malajara, te mando a la verga Y es que así soy no sé por de culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les llopió, les cayó el mero mero Tame gotera, traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Hace un chingo que yo ya no me dejo Siempre va adelante, nunca paso Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Y es que así salió el mundo Y es que así salió el mundo Encerrado en mi mundo De lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me cansé de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo Te lo juro, loco, loco, te lo juro No soporto esta vida Aquí mi tupu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me cansé de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Prendí un cigarro Tiena rato Que ya no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y es por eso Por lo que lloraba Prendí un cigarro Tiena rato Que ya no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y neta Que por poco me mataba Prendí un cigarro De nuevo Caigo en el vicio Tantos problemas Me están sacando de quicio Quiero matarme Aventarme del precipicio Porque no ha valido nada Tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor En el maldito pecho Con un recuerdo Borroso No sé qué habría hecho Pero dolía Y era tanto el frío Bajo el techo Me congelaba Me dolía Me tenía derecho A un camino Tan oscuro Por la soledad Estaba solo Cero ruido Hasta miedo me da Es un infierno Por eso Por eso Por lo que lloraba Prendí un cigarro Tengo rato Que ya no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y neta Que por poco me mataba Si va a doler Si va a doler Si va a doler Que duela Y anda mariposa Vuela Se va a apagar la vela Ah, vuela Eh, vuela Pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Eh, vuela Eh, vuela Pero llévame contigo Que tengo tanto frío Oh, tengo frío Me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo Tengo miedo Las calas que llora Llama a emergencias Que la muerte Es la que me devora Me va a llevar Dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro Tengo rato Que ya no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y es por eso Por lo que lloraba Prendí un cigarro Tengo rato Que ya no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y neta Que por poco Me mataba Oye Tani Prendete otro loco La chis pasiva Está en la casa Cabrones Oye Tani Es el enfdi papá Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Este dolor mi amor solo tu lo puedes curar No sabía que pa' ser feliz te iba a necesitar No te cuide como dije No te debí jurar Que nunca nos haríamos daño No quería fallar No te extraño te estoy pensando Mi corazón gritando no sabe que está pasando Abre los ojos anda que te estoy mirando Mis ojos rojos es porque estuve llorando Dicen que en esta vida solamente hay un solo amor de tu vida Y por mucho amor que yo le tenga la vida Una vida sin ti ya no me motivan Un laberinto mi alma está perdida Grita y muéstrame la salida Si es necesario me vuelvo doctor Invento una cura y te curo la herida No es mi estilo darme por vencido La distancia como a ti ya me tiene cansado Tu corazón es mío y me duele verlo partido Mi futuro es contigo Lo pasado en el pasado Y tú a mi lado Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Ya no soy la misma Desde el día en que te fuiste Mis amigos dicen que sola se me ve triste El coro apagado La cara agachada No puedo evitar pensarte por la madrugada Sé que tal vez fue mi culpa Lo sé El chance que tenía contigo De ser feliz se me fue Aunque el cielo se ponga gris Mi amor no pierdo la fe Siempre estaré contigo Y tu mano no soltaré Vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí Sin ti Por eso vuelve Vuelve Por eso vuelve Conmigo solo vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí Sin ti Por eso vuelve Vuelve Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Y es que no puedo Tratar de empezar de nuevo Me duele tanto tu ego No puedo jugar tu juego Porque no quiero Seguir con esta mentira Me duele Me causa ira Duele Y es que no tienes idea De como la estoy pasando Ya no se que día vivo Los años pasan volando Me siento tan solo Neta mira No sabes de cuando Solo esperando un motivo Que no hubieras Te sigo esperando Despierta Y abre los ojos por mi Que yo sigo aquí contigo Esperando en la lucha Yo quiero mirarte feliz Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Yo, 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 yo生 Que yo estoy contigo No te sirven No te sirven No te sirven No te sirven Solo un confío Pero no te sirven Lo primero De tu visión lights aparecen Gracias.